Bueno, y a esta hora de la mañana queremos dar la más cordial bienvenida. Nos acompaña Donato Buenincasa. Él está dedicado a todo lo que significa la investigación científica y sobre todo fomentar la ciencia, el estudio de la ciencia en la niñez y la juventud. Aspectos sumamente importantes, Donato, precisamente para involucrar a la niñez y a la juventud en estos temas científicos. Cuéntenos un poquito cuál es su experiencia, quién es Donato, a qué se dedica y por qué eligió una carrera de estas características sobre lo que significa el fomento de la ciencia. Bienvenida. Buenos días, estimada Mayra. Quiero aprovechar este espacio para agradecerle a usted por la oportunidad que me ha brindado. Yo soy un gran admirador suyo por todo lo que usted ha hecho dentro del periodismo y usted es un ejemplo a seguir. Dentro de esto yo he tomado la decisión en mi vida de ser divulgador científico con la intención de que los niños y los jóvenes conozcan estos temas que están presentes en el diario vivir de los seres humanos, ya sea en la tecnología o la cultura. Cuéntenos, Donato, cuál ha sido su formación, su experiencia, cómo y sobre todo ese apego a la ciencia. Claro, estimada, actualmente con el internet yo he podido autoeducarme en temas de la física teórica, astrofísica y cosmología. Que en muchas ocasiones hay conceptos que no se estudian dentro de una universidad y por lo general los científicos a nivel mundial se autoeducan saliendo del esquema de las aulas. Qué bien. Y en este sentido, ¿cuál ha sido la acogida, Donato, en casa de los niños, los jóvenes? Cómo despertar en ellos esta afición que son pasos fundamentales para el mundo, para el universo, para el cosmos, para la ciencia, el arte, la cultura. Claro, estimada. Dentro de esto yo trato de hacer contenido en las redes sociales y explico a los niños y jóvenes cómo un teléfono está hecho mediante teorías de la física, como es el caso de la mecánica cuántica. Esta teoría de la física utiliza conceptos microscópicos para desarrollar herramientas tecnológicas, como pueden ser chips o microchips. Entonces, toda la tecnología que vemos actualmente parte desde la investigación teórica y práctica de la física. ¿Qué es esto de la mecánica cuántica? Claro, la mecánica cuántica es una teoría de la física que desarrolla investigaciones con los objetos microscópicos que hay en la naturaleza, el planeta Tierra y el universo. Y aquí es donde encontramos átomos, partículas sumatómicas, moléculas, entre otros conceptos más. Y la mecánica cuántica fue desarrollada por el científico alemán Max Planck. ¿Y en qué nomás se utiliza el tema cuántico? Es un tema muy amplio dentro de la ciencia, pero un ejemplo para el beneficio de la sociedad es la medicina nuclear. Mediante esta ciencia que es la unificación de la física con la medicina se ha podido desarrollar curas, vacunas y tratamientos a enfermedades mortales. Qué interesante, qué importante, ¿no? Pasos definitivamente pues muy, muy, muy importantes diríamos en este aspecto. Cuéntanos un poquito toda esta experiencia a través de redes sociales, cómo se ideó, tiene seguidores, organiza cursos, organiza talleres, cómo es esa dinámica. Sí, claro, estimada, las redes sociales, las plataformas digitales y el internet me han brindado la oportunidad para que yo desarrolle investigaciones científicas y me dé a conocer al público en general. Actualmente yo desarrollo contenido para YouTube, Twitter, Instagram y TikTok. Mi objetivo es divulgar y fomentar la física en la niñez y la juventud. ¿Cómo se le ubica entonces en estas redes sociales, Donato? En mi canal de YouTube estoy como Donato Benincasa el Científico. En mis otras redes sociales, como es el caso de Twitter, TikTok e Instagram, me encuentran como Donato Benincasa. Ya, cuéntenos de todo este mundo de la ciencia, de la investigación científica, por dónde usted se ha inclinado más, dónde le ha dado mayor contenido. Claro, dentro de esto yo me he especializado en la física teórica y la mayoría de mis videos que yo desarrollo en las redes sociales como divulgador científico se basan en teorías de la física teórica y moderna. Entonces, las investigaciones en las cuales yo me especifico son en teorías de la física teórica, como es el caso de la teoría de cuerdas, teoría de supercuerdas, teoría M, teoría de la gravedad cuántica de bucles, teoría M, teoría de la gran unificación, teoría de la relatividad de Einstein, mecánica cuántica, teoría de la panistermia, modelo estándar, modelo estándar, modelo estándar de la física de partículas, entre otras teorías más. Bueno, y en este fascinante mundo de la investigación científica es, digamos, prácticamente no tiene fin, siempre hay que estar investigando, actualizando, estudiando, leyendo y eso pues es el principio de todo lo que es esta investigación científica. ¿Usted ha presentado algunas propuestas, algunas ideas en este sentido, digamos, organizaciones, entes sociales, gubernamentales, artísticas? ¿Ha tenido esta oportunidad? Sí, claro, en esto he visto reflejado que el Ecuador en estos años ha avanzado muchísimo en la investigación científica, aún nos falta crecer mucho, pero todo esto es un proceso. Y he visto reflejado que ya en los libros educativos de bachillerato y de varias universidades ya se estudian temas interesantes de la física, que no son estresantes para los estudiantes, como es el caso de los agujeros negros, agujeros blancos, agujeros de gusano o el bosón de Higgs. Entonces, estos temas son tan increíbles que llaman la atención y la curiosidad de todas las personas. Háblenos un poquito entonces sobre el agujero negro, que es una región finita del espacio, ¿no? Claro, el concepto de los agujeros negros también representa la perseverancia en la investigación científica de los físicos. En esto, estimada Mayra, quiero explicarle que en el siglo XX el científico británico Stephen Hawking desarrolló teorías sobre los agujeros negros y muchos científicos de su comunidad pensaban que jamás se iba a encontrar este concepto en el universo porque no existía la tecnología necesaria en el siglo XX. Entonces, Stephen Hawking desarrolló una teoría sobre los agujeros negros que la llamó la radiación de Hawking. Ya para el siglo XXI, específicamente en el año 2015, grandes organizaciones científicas a nivel mundial, como es el caso de la NASA, descubren experimentalmente la existencia de los agujeros negros. Pero todo apareció desde una teoría y Stephen Hawking tuvo que perseverar con su teoría para que sea una parte experimental y fundamental dentro de la física. Y esto de hacer este tipo de descubrimientos hacia dónde nos lleva, por ejemplo, en el caso de los agujeros negros, ¿qué significa, cuál es esa interpretación o esa lectura? Claro, Stephen Hawking, dentro de esto hay muchos científicos que analizan las partículas subatómicas que hay en el universo. Y a partir de estas partículas ya se están desarrollando vacunas, curas y tratamientos a enfermedades mortales. Y estas partículas están presentes en el espacio exterior o en el universo. Por lo tanto, el universo no solo es una región infinita en donde está presente el planeta Tierra y el ser humano, sino que el universo también es una parte fundamental para el beneficio de la sociedad y de toda la humanidad. Vino de una investigación profunda. Nos hablaba también de los agujeros blancos. Claro, dentro de esto, las teorías que se comprueban en la física también generan más polémica. Entonces, los agujeros negros son regiones finitas del espacio y tiempo que están presentes en el universo y que tienen múltiples aspectos positivos y negativos. Pero, científicamente, todo objeto que entra en un agujero negro no puede salir. Y de hecho, los científicos han comprobado que ni la velocidad de la luz puede escapar de un agujero negro considerando que la luz tiene una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Por lo tanto, el agujero blanco es una solución hipotética que han planteado los científicos para que cualquier objeto que entre en un agujero negro pueda salir por un agujero blanco, pero el trayecto se lo conoce como agujero de gusano. ¿Y el agujero de gusano cómo lo podríamos definir? El agujero de gusano científicamente se lo define como un tubo finito que conecta al agujero negro con el agujero blanco. Bien. Bueno, qué interesante. Esto da pie a seguir investigando, abriéndose a todo esto que pasa en el universo porque el universo no es estático, ¿no? Está ahí también con toda esa información que hay que descubrirla, en fin. En el mundo entero hay muchas personas que se dedican exclusivamente a esta parte científica, divulgar, y eso pues obviamente nos trae beneficios a la humanidad porque a partir de ello pues se dan quizás algunas resoluciones, algunas soluciones, en fin. Entonces es un papel muy, muy importante. Los niños, las niñas en nuestro medio tienen interés por este tipo de temas como la investigación científica, el fomento de la... A los niños y jóvenes, los cuales son la nanotecnología, la robótica y la mecánica cuántica. Actualmente en todo el mundo, ya sean niños o jóvenes, utilizan estos aparatos tecnológicos y en muchas ocasiones se plantean preguntas, ¿cómo puedo crear o diseñar un teléfono? Y a partir de aquí aparecen estos conceptos que están en la física teórica, como es el caso de la nanotecnología, la robótica y la mecánica cuántica. Bueno, ya Julio Verne hace muchísimos años, pues él planteaba una serie de aspectos que hoy por hoy no se van cumpliendo, ese gran investigador, ese gran escritor que se adelantó a su época, pero que hoy por hoy se ha ido comprobando todas estas teorías que nos presentaba en sus novelas, en fin, Julio Verne. Cuéntenos sobre la inteligencia artificial que hoy también se habla muchísimo. Claro, estimada. Hoy en día la inteligencia artificial planea ser el nuevo internet del futuro. Y como usted había mencionado, Julio Verne se adelantó para su época. Dentro de esto, Verne escribió un libro llamado De la Tierra a la Luna. Y para su época, muchas personas lo consideraban como un loco. Luego de un tiempo, esto es una realidad. Lo mismo pasó con la inteligencia artificial. Ya esto se había planteado hipotéticamente por los científicos hace siglos pasados, específicamente en el siglo XX. Hoy en día la inteligencia artificial tiene sus aspectos positivos y negativos, pero hay que considerar que la inteligencia artificial fue diseñada por la física teórica, porque se plantea múltiples conceptos microscópicos y macroscópicos. Y esto analiza todo lo que la física está aportando al beneficio de la sociedad. En cuanto a lo, digamos, a lo positivo, lo negativo, ¿qué sería en cuanto a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial? Claro, dentro de esto yo he visto ejemplos en internet que muchas personas tienen una enfermedad mortal y le preguntan a la inteligencia artificial, ¿cuándo me voy a morir? Y en muchas ocasiones este chat les responde con una fecha hipotética y las personas pueden entrar en agonía. Hay que considerar, estimada Mayra, que la inteligencia artificial está comenzando recién. Tiene que seguirse modificando para el beneficio completo de la humanidad. Pero este es un proceso. ¿Y bajo qué parámetros se debe seguir investigando? Bajo muchos parámetros la inteligencia artificial también debe de ser una herramienta para el beneficio de las personas. En el caso de jóvenes o personas de cualquier edad que tienen depresión o baja autoestima pueden acudir a la inteligencia artificial y este chat les aconseja qué deben de hacer para mejorar su salud mental o ser mejores personas. Eso es lo que he visto, lo positivo de la inteligencia artificial hoy en día. Bueno, cuéntenos un poquito, ya casi finalizando este tema interesante, apasionante. Se ha propuesto también la posibilidad más de las redes sociales, hacer quizás charlas, reunir a chicos, jóvenes, adolescentes, dar charlas en escuelas, en colegios, cómo usted se va abriendo paso en este aspecto, que a veces es muy como cerrado. Clara, estimada, yo en todo este tiempo he planteado proyectos. Los primeros proyectos que he tenido a corto plazo es darme a conocer en las redes sociales. Ahora, mis proyectos a mediano y largo plazo es lo que usted ha mencionado. Darme a conocer también en colegios, universidades, institutos, con el objetivo de divulgar y fomentar la ciencia. Y dentro de esto también promover mis temas que investigo. Actualmente estoy desarrollando investigaciones científicas relacionadas con la astrofísica y la cosmología, con los temas de enanas negras, enanas blancas, los quarks, supernovas, modelos atómicos, entre otros temas y conceptos más. Bueno, y ya finalmente entonces, cómo socializar este tema y sobre todo cómo darse a conocer y que el público pueda localizarlo quizás en esta época de vacaciones, organizar algún tipo de talleres, además de las redes sociales, dónde lo encuentre. Claro, dentro de esto quería también mencionarle, estimada Mayra, que anteriormente, hace años pasados, países desarrollados tenían este privilegio de hacer divulgación e investigación científica, como es el caso de Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido o Japón. Pero actualmente, todo el mundo, incluyendo los países de Latinoamérica, pueden darse a conocer con sus investigaciones científicas mediante las redes sociales, plataformas digitales y el Internet. Y entre estos países está Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, México, entre otros países latinoamericanos. Por lo tanto, yo motivo a las personas que se den a conocer mediante las redes sociales, no solo para divulgar o fomentar ciencia, sino que también se lo puede utilizar en otros aspectos, como puede ser la cultura, el arte, la gastronomía o la arquitectura. Bueno, y entonces, a todo aquello que, como una parte final, ¿cuál es ese mensaje que nos deja Donato Benuncasa, quien busca siempre, a través de la investigación científica, fomentar la ciencia en la niñez y en la juventud? Claro, estimada Mayra, mi mensaje es, ya sean niños, jóvenes o personas de cualquier edad, siempre se motiven con lo que les gusta hacer. En mi caso es la física teórica y he buscado las herramientas necesarias para perseguir mis metas y objetivos. Si hay otras personas que les gustan otras disciplinas, jamás se rindan y tampoco pongan excusas. Entonces, siempre la vida nos da esas herramientas para continuar y seguir adelante. Y si no fracasamos, jamás llegaremos al éxito. Muy bien, muchísimas gracias. Y reiterar a nuestras audiencias que lo pueden encontrar en las redes sociales y en YouTube, y en YouTube como Donato Benuncasa. Así es, ¿no? Muchas gracias, estimada Mayra, por este espacio que me ha brindado. Soy un gran fanático y admirador suyo por todo lo que ha hecho en el periodismo y espero volvernos a encontrarnos muy pronto. Por supuesto, temas que nos puede ir proponiendo para también hablar sobre estos temas con nuestras queridas audiencias. Muchísimas gracias. 10 de la mañana, 28 minutos, pausa y volvemos. Gracias. 10 de la mañana, 28 minutos, pausa y volvemos. 10 de la mañana, 28 minutos, pausa y volvemos.